El fin es que nos unamos a poder, pues, a voltear nuestra mirada a Dios sobre todo, que hagamos un espacio para Él en estos tiempos difíciles en nuestro México y pues podamos unir nuestras oraciones por el bien de México, por la paz y por las problemáticas que estamos viviendo. Todo lo haremos volteando hacia Dios, adorándolo, porque la adoración es lo que yo creo que va a ser posible que nuestras vidas desde nuestro interior vayan cambiando. A través de la música es nuestra misión principal, dando este mensaje y haciéndolo vivencial por medio de la oración. Sí, no se solucionan muchas cosas, pero yo creo que lo importante de todo, a lo mejor si lo vemos así abiertamente toda la problemática, sí es verdad, no se solucionan, pero se empieza a solucionar desde el interior de nosotros. Desde nuestra fe estamos tratando también de aportar algo positivo para nuestra sociedad y todo lo que el Evangelio que nosotros seguimos son cosas buenas, son cosas para que nosotros vivamos mejor. Entonces, creo yo que después de una experiencia de esto, seguramente habrá mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hijos.